Y luego, lógicamente, la imagen que más estabais deseando ver era precisamente la que os voy a mostrar yo aquí. Tengo que decir que es una imagen cortesía de José Padilla, de Defensa Central, buen amigo, bueno, buen amigo, conocido, y además al que me encontré, por cierto, en el Bernabéu, en la eliminatora frente al City, que me saludó, y la verdad es que no lo había conocido. Y bueno, un tipo genial, maravilloso, y además está haciendo un gran trabajo siguiendo ahora al Real Madrid. Y bueno, pues él fue quien colgó esta imagen de Mbappé sin Peto, jugando de 9 en el entrenamiento previo a la final, y Vinicius por la izquierda en el equipo con Peto, ¿vale? O sea que, en definitiva, tiene mucha pinta de que Kylian Mbappé, obviamente, va a ser titular esta noche, como así han confirmado también en Cadena Cope, también comentó José Félix Díaz. Así que, bueno, pues en ese sentido, creo sinceramente, creo sinceramente que efectivamente Mbappé va a ser titular, que lógicamente es el momento que todos los madridistas estamos soñando, que al final Ancelotti, aunque quiera compensar a todos esos jugadores que ganaron la final de Champions, él tiene que ser el primero que sea coherente con lo que dice, y que para él esto ya es un título, y que la exigencia en el Madrid no te permite relajarte ni tomarte este torneo como algo menor, sino como algo que ya tienes que ganar, y que por eso precisamente tienes que contar con Mbappé en tu once titular, porque si hay dos jugadores que han venido a hacer historia en el Real Madrid, son Vinicius Junior, en mi opinión, y Kylian Mbappé. Entonces no puedes prescindir de tus dos supuestamente mejores jugadores, bueno, no supuestamente, sino de alguna manera tus mejores jugadores, junto con, por supuesto, Jude Bellingham, que seguro este año también lo va a petar. Así que, bueno, pues seguramente va a estar ahí con ellos, o casi seguro que va a estar con ellos. A mí me encantaría de verdad verlo, porque en definitiva creo que es la gran atracción de esta temporada, creo que es el jugador al que todo el mundo está esperando ver, y bueno, pues ojalá que así sea, que todos lo veamos, y que en definitiva, bueno, pues Kylian Mbappé se convierta en la gran atracción, como digo, de este Real Madrid, y ya veréis como al final lo vamos a pasar en grande, precisamente con un jugador que yo creo que está llamado a marcar las grandes diferencias en esta temporada.